Hola, hoy nos encontramos desde el Coliseo del Pueblo, realizando una actividad en conjunto con Gobierno Nacional, Prosperidad Social, la DIAN y Alcaldía de Tumac. Vamos a entregar unos kits de ayudas donde estaremos favoreciendo a personas de las zonas más vulnerables y que han sido clasificadas y caracterizadas en el CISBEN TIPOA. Esto es una ayuda que le va a servir mucho a las familias porque son objetos y prendas de vestir que incluyen todo el grupo familiar, para los hombres, para las mujeres, para nuestros niños. El día de hoy participamos en esta actividad gracias a la gestión de nuestro señor alcalde Feliz Antonio de Nado Casanova. Como ODIS ayudamos a hacer la focalización para que esta población hoy esté aquí reunida y estamos prestos desde la oficina a ayudar a todas esas personas vulnerables que habitan en el territorio de Tumaco. Hoy estamos demostrando que a pesar de las adversidades siempre aparece una luz y una luz en beneficio de las comunidades más vulnerables del municipio. Este mes ha sido un mes muy difícil para el municipio de Tumaco porque hemos sufrido esta ola invernal en todas las comunidades severas y en el casco urbano del municipio donde muchas familias han perdido todo. Y hoy, con articulación con el gobierno nacional, con el gobierno departamental y el gobierno municipal, estamos dando esa fe de cambio que tanto nosotros esperamos y estamos demostrando con realidades que sí se puede llegar a la familia vulnerables que tiene el municipio. Y decirles que tengan paciencia y tranquilidad porque este es el gobierno del cambio y el gobierno de la vida. Muchas gracias. Esta mercancía hoy no es que se le esté regalando a ustedes, se le está devolviendo, esto es de ustedes. Porque esto fue dinero que se dejó de recaudar para hacer obras sociales, para hacer carreteras vecinales, para hacer puestos de salud, escuelas. Y por eso es que no toman esto como una donación, sino como un retorno de algo que les pertenece a ustedes. Porque estas incautaciones tienen un solo dueño y son las comunidades más pobres de Colombia, que son las que se ven perjudicadas con el contrabando. Pertenezco a la Asociación Mujeres Emprendedoras del Futuro de Tumaco. Y estoy agradecida hoy, en este día, en verdad que somos mujeres que lo necesitamos. La cooperativa de nosotros es formada por mujeres cabezas de familia, mujeres desplazadas. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que nos sigan apoyando. No esperaba esta entrega, entonces estoy agradecida primeramente con Dios y luego con todas las personas que hoy han hecho realidad un sueño de muchas de nosotras. Es bien que mi Dios toque el corazón de las personas para que colaboren, porque en una de esas uno queda sin nada, le toca salir de la casa, le toca salir corriendo de la calle y queda en la calle desnudo. Y esto le ayuda para bien a toda la comunidad.